Batería Mono Pavel Causa Mono Pavel Mono Pavel Mono Pavel Mono Pavel La música La música La música La música La música Uno que avise por la ventana Por la ventana Cuando viene mi mamá Abre la puerta y dice ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sorpresa! ¡Gracias la palabra! ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy viene el vino tu mamá Con la ventana Después de sorpresa y allá Finalmente Unwin ¡Sorpresa! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No se acabaron o no! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Si! Corre, ven, corre. Con esta, con esta, con esta. Y con esta, con esta. Ahí te la vim. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Musica, música! ¡Musica, música! ¡Musica, pe, música! ¡Musica, opera! ¡Musica, música! ¡Musica, Rubio! Jovita. ¡Un segundo! Yo tengo pala. ¡Gracias! ¡Sácate la tapa, mamá! ¡Gracias por hacerme esta sorpresa! ¡Me asusté y me asusté! Nada más le digo gracias. ¡Nunca! ¡Gracias tú! ¡No tengo palabra! ¡Bravo! ¡Fapí Verde y tuyo! ¡Cómo dice! ¡Fapí Verde y tuyo! ¡Fapí Verde! ¡Mi tía Ursula! ¡Fapí Verde y tuyo! ¡Y tres horas para la compañera Fiji! ¡Fiji! 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 ¡El aplauso en vueltas para la cumpleaños, señores! Señores y señores, es un día muy especial. Nuestro día que está cumpliendo nada más y nada menos que los 15 años. ¡Uy! Porque recordaron volver a vivir, señores. Ahora sí vamos a escuchar las palabras de la cumpleaños, señores, en unos instantes. Aquí está, Firmaciones Castro, que tiene que firmar bien porque si no, ya sabe. Señoras y señores, todos nos preparamos de esta manera porque escuchamos las palabras de la cumpleaños. Así que le vamos a poner un fondo sentimental para que se pueda inspirar para todo este público maravilloso. Le escuchamos a la cumpleaños y le escuchamos un aplauso fuerte para ella. ¡Adelante! ¡Adelante! Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Y gracias a todos que han venido acá. Y que la pasen bien y la rompen la raja, como se dice. ¡Aplausos! 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 Como dice mi guía, vamos a la sala de rompe y de raja. ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Vienen las palabras nada más y nada menos que de su media naranja, su compañero en el alma! ¡Él es nada más y nada menos que su hijo! ¿Dónde está? ¡Mentira, señores! ¡Aquí tenemos, por favor, a la esposa, señores! ¡Aquí tenemos un aplauso fuerte, Naray, por favor! ¡Él está contento y emocionado! ¡Mirando la cámara! ¡Miren la cara de emoción! ¡Adelante! ¡Mira, estando que me emocionó, mira qué amos todo! ¡Miramos viejos con chorro! ¡Parecemos patieros, no sé o no! ¡Ellas me dicen, mira! ¿Qué pasa? ¿Por qué te vuelves así? ¡Ellas se vuelve bien tímida! ¡Mira! 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 A todos los amigos y a todas las personas que venían el día de hoy, nos sentimos muy contentos. Pero yo no puedo hablar mucho mal porque lo que han hecho son nosotros. ¡Yo sé, yo por qué y tengo que hablar bajo 위에, ¡Hablada mamá! Estaban que renegaban decían «Suéltame, si quieren ir...», ¡Ya, pero llega! ¡A ellos son los que han hecho! Ahora eu chapo cada uno. A ellos yo digo ¡A mí no me digan nada! ¡Yanine! during Un aplauso fuerte paraanny, uno de los cinco mayores, ¿verdad? Un aplauso fuerte para él Y ya vamos a escuchar sus palabras Mirándose en las cámaras Aquí, en tu ritmo romántica Escuchamos las palabras del hijo mayor Adelante, Janine Tus palabras Bueno, decirte gracias a todos De verdad, fue algo improvisado Pero este Lo logramos, ¿no? A pesar de todo Como le dije a Junita Hemos tenido muchos problemas Así como mi papá Pero vamos a estar juntos ahora, ¿no, mamita? Sabes que te quiero, te amo mucho A pesar de todo Y de verdad un feliz cumpleaños Así como lo hicimos allá Y acá con toda tu linda familia y la persona que te quiere Que te estiman ¡El aplauso! ¡La chura, la chura! Y señores, porque eso no acaba Vienen las palabras también de las hijas que se encuentran en este día también Vamos a invitar también A la hija Ella es también una de las hijas mayores que se encuentra Ella es nuestra amiga No, no es Cindy Crawford Ella es nuestra amiga Cindy Que se encuentra presente Y vamos a escuchar también su palabra de ella Y la escuchamos Y le regalamos un aplauso fuerte para ella ¡El aplauso! Adelante, por favor, al lado de su mami Y la escuchamos Y escuchamos las palabras de Cindy Adelante, Cindy Por favor, estoy embarazada Estoy sensible No me van a llorar Bueno, ante todo Primero, agradecer a Dios Por permitirnos estar todos unidos ¿No? No me van a llorar No soy perfecta Ahora que soy madre Entiendo Todo Tu sacrificio Tu amor Tu Como se dice Tu apoyo Ahora entiendo Porque sé que ser madre A pesar de las circunstancias Sé que he trabajado duro Para darnos todos nosotros Con mi papá ¿Verdad? Porque si Tú eres el motor Y eres el motor Y el motivo Por donde nosotros ahora Estamos aquí presentes Tenemos un lugar donde vivir Y es gracias a ti A tu sacrificio Y quiero decirte Adelante de todo Que te amo mucho Y a pesar de todo Mami Que hemos tenido problemas Y siempre te voy a amar Voy a estar contigo En las buenas y en las malas Desea tu feliz cumpleaños Y esto no solamente va a ser por hoy Sino va a haber muchos Y muchos más Así que feliz cumpleaños mamá ¡Bravo! ¡El aplauso! ¡Qué bonitas palabras! De nuestra amiga Cindy Una de las hijas mayores De mi tía Úrsula Por el querido Hoy es un día muy emocional Porque así es la emoción Nos embarga la felicidad Nos embarga la casa Nos embarga los muebles Nos embarga todo Señores Lo importante es que Estamos contentos y felices Y hay que darle Gracias a una persona Que nos ha cuidado Hasta ahorita Gracias a esa persona Estamos todos con vida A pesar de la pandemia Estamos todos con vida Y es el señor Que nos cuida desde arriba Yo quiero pedir un aplauso fuerte Para el señor Que nos cuida Desde arriba ¡El aplauso para Superman! ¡Aplauso para... ¿Es Superman? No, no Señor es para el señor Jesús Que nos cuide desde arriba ¡Mil gracias a él! No hay aplausos No hay nada Para el señor Más que nada El día de hoy Estamos aquí Celebrando un día muy especial Para mi tía Úrsula Tía Úrsula Falta algo todavía Tiene las palabras De la hija Del último fruto del amor Como dicen Y todos la dicen a ella ¿No? De cariño La lombricita Ella es Nuestra amiga Mónica Más conocida como la Chula ¡Un aplauso fuerte para ella! Señores Solamente he pedido un aplauso Tienen que estar atentos Ok Ahora sí Adelante por favor Creo que vamos a escuchar tu palabra Bueno Quiero agradecer a más que todo A todos los presentes Que están el día de hoy Este pequeño detalle mamá Te hemos hecho tus hijos Sé que Tu sueño más grande Ha querido que todos tus hijos Estemos juntos Y eso es lo que se ha cumplido El día de hoy Como te dije ese día Domingo A partir de las 12 de la noche Le dame a todo el público Y a gente que te amo Y siempre va a ser así Voy a estar contigo Las buenas y las malas Yo sé que tú siempre Me vas a perdonar Todos mis errores Porque Yo sé que no soy perfecta Y me he equivocado Y lo sabes que Muchas veces Siempre he sido Muy malcriada O grosera Como ustedes Y yo lo acepto No No supe valorar Esto lo hago con mucho amor Y cariño Y eso es poco Faltan muchos más todavía Mami Te amo mucho Y que siga la juerga ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué bonitas palabras! No hay palabras Señores y señores Sobran las palabras Para dedicarle Estas palabras hermosas Para mi tía Úrsula Que hoy está cumpliendo Nada más Que medio siglo Y un año Así que el día de hoy Vienen las palabras Nada más y nada menos Que De la nuera Ella es la esposa De Giannini Así que la vamos a escuchar Nuestra amiga Mónica A continuación Le escuchamos las palabras Y le damos ¡Un aplauso! Nuevamente se pasan Con los aplausos Ok Adelante Mirándose las cámaras Escuchamos tus palabras Buenas noches con todos Este Bueno Quiero Desear estas palabras Para ustedes Señorito Como yo la llamo Con mucho cariño Para Agradecerle Por este tiempo Porque creo que el tiempo De De pandemia Ha sido un perdón Para todos nosotros Para cada uno de nosotros De nuestros hogares Y estoy muy agradecida Y feliz Porque Dios mandó La gran oportunidad De poder estar en la familia Como tanto Le hemos dañado A cada uno Independientemente Quiero agradecerle Por todo el apoyo Que ahora me está brindando Y que va a ser recompensado Tarde o temprano Porque así como Usted lo ve como una hija Yo lo voy a ver como una madre Y eso se le ha demostrado En tanto tiempo Estoy con su hijo Pese a todas las cosas Que ha podido pasar Quiero agradecerle a todos Por haber venido Porque ha sido un día Muy atareado De nerviosismo Porque en realidad Como dice No Hemos querido Dar lo mejor Para usted Señorito Y lo hemos hecho Con mucho cariño Y sobre todo Siempre pensando En que vamos a estar juntos Como usted siempre lo ha deseado Y creo que lo hemos deseado a todos Muchas gracias nuevamente Y que la pasen muy bien Y que yo le doy mucho sangre más de vida Muchas gracias a todos El aplauso Señores y señores Él nos lleva una vida Él lleva un bidón Por favor Adelante Por favor Lo escuchamos Y le damos un aplauso fuerte También para él El aplauso Adelante Bueno Este Decirle gracias A todos ustedes ¿No? Esto ya lo teníamos planeado Hace Dos días Este No sabía No sabía Estaba renegando Porque traigo el parlante Y bueno Y bueno Pues esto lo hicimos Este Todos nosotros Yanini Gracias a todos por venir ¿No? ¿Cómo te llamas? En el remotito Quisiera Yo como a ella le he dicho Hemos grabado un video También allá donde hemos trabajado Siempre le he dicho Este Ante todo el público Gracias Este ¿No? Por apoyarme Por darme la bendición ¿No? Por siempre estar con nosotros Conmigo A pesar de todo Es una buena madre Y Y ya pues ¿No? Este Feliz cumpleaños Que la pasen bonitos cumpleaños Y Espero que le hayan encantado Esta sorpresa Feliz cumpleaños Eso Y vamos a darle Un Buena Ok Y en este día Muy especial También vamos a escucharnos Si de repente Alguien quisiera Dar sus palabras En este momento Este es el momento Indicado Para sus palabras Adelante la hermana Por acá por favor Escuchamos sus palabras Muchísimas gracias Señor Celito Usted no se lo esperaba Nosotros tampoco Le venimos también De viaje Todo lo que nos encontramos Presente Aquí somos artistas De radio Televisión Y plataformas digitales Nos hemos dado El tiempo Mami Porque usted es una persona Digna de admirar Mujer ejemplar Madre amorosa Y no todas Mamás tienen la suerte De que los hijos Les celebren Aunque sea A apuranzas Dada La falta de tiempo Pero lo que cuenta Aquí No solamente es la intención Sino que ellos Quieren demostrarte Porque Uno Lo único que se va a llevar Al más allá de mí Es este momento El carro Acá se queda La casa Acá se queda Tu mujer Se queda con el otro Y así Era chiste Nosotros La admiramos mucho Porque Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Si ustedes ven Todo lo que han conseguido Mi tío mono Es por obra Y se puede decir gracias De mi tía Úrsula Acuérdense Que detrás De todo un gran hombre Hay una gran mujer Aunque ella la ve Calladita Silenciosa Es porque en silencio Avanza La mujer de pocas palabras Es mujer de muchos sacos Y siempre hay que recargar eso Y como ya le dijo Moniquita Han habido Traspies Quizás discusiones Como en toda familia Nadie va a decir No en mi familia Nadie discute Eso es mentira Hasta en mi familia Pasa Y yo traje a mi cuñada En prueba En prueba De que Todo se puede perdonar Eso es cierto Eso pasa Hasta en las mejores familias Y no doy Úrsula Una vez Así como usted Una vez Fue hasta allá A nuestra casa Nosotros también Créeme que hoy Solamente hemos dormido Igual Usted Un poquito sol Pero estamos aquí Vuelvo a recargarlo Porque usted Se lo merece Porque muchas mujeres De aquí Ya quisiéramos Tener esa valentía Y esa fuerza Para llevar A una gran familia Como la que tiene usted Y sigan adelante La familia Peláez Le desea a usted La bendición De la salud Mami Porque en pandemia Hemos visto Que muchos Han partido Y hemos tenido El privilegio El honor Solamente Dios sabe Porque aún Nos seguimos viendo Todos nosotros Los rostros Gracias a nuestro Padre Celestial Como me dijiste Cominito No Comitito Terremotito Terremotito Recuerda Terremotito Han puesto Una pizquita De arena Yo he sido testigo Como han estado Preparando Todos los detalles Mami Así Con el gordo tiempo Que se tuvo Pero La intención De querer De alegrar Mami Porque ese sentimiento Lo único que te vas a llevar Mami Es este momento Lo demás Lo demás Se queda acá Un aplauso Para mi tía Úrsula Pero fuerte 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 Exactamente Pasó media hora Ok Señores Que bonitas palabras De verdad No hay palabras Para decirle a mi tía Úrsula Bueno Este momento Muy especial También tenemos La palabra De repente Alguien que quisiera Tomar la palabra Y llevárselo Muchas gracias Llévetelo Tenemos acá También la palabra De nuestra amiga Que viene de bestia De color rojo Pasión Mami cuidamos el toro Vamos a escuchar su palabra Ella es la sobrina ¿Verdad? Sí Su hija La hija Un aplauso fuerte Por favor Sensacional Ahorita voy a presentar A otra hija No te preocupes Pues ¿Qué decirle? No creo que mi hermana Ya le ha dicho todo Estoy muy feliz De verla nuevamente Como siempre Muy bien Sana Sabemos pues Que usted tiene A veces Se pone mal De salud Y a mi Me apena mucho Porque yo La quiero a usted Como una madre Aunque usted no lo crea A Mónica La considero Como una hermana Para mi Y aunque Como siempre dice Mi mamá Aunque ustedes Han crecido en la calle No son como el resto Y es cierto Y es porque usted Ha inculcado en sus hijos Valores Y yo admiro mucho Eso de usted Entre tantas cosas Que admiro de usted Una de tantas Es su valentía Su fortaleza El amor Que tiene Por sus seres amados Y como usted También es su deseo Ver a todos Sus hijos juntos Pues gracias a Dios Ahorita toda su familia Está junta Y es lo más hermoso Que puedo ver Soy muy feliz Muy muy feliz De verdad Por esa unión Que tienen ustedes Y bueno Mamá Úrsula La quiero muchísimo 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 La admiro Y que Dios Le dé muchos años Más de vida Para que pueda Seguir viendo No solamente A su Mónica Crecer Como era su deseo Sino también A sus nietos Y a sus bisnietos Y de repente Dios lo quiere Y nada Bueno Unas palmas Por favor Para Ahora sí Vamos a presentar A su siguiente Aicada Que también Se encuentra presente Vamos a presentar A mi esposa Que también Viene a dar Su palabra Para su tía Úrsula También A no para Su madrina Por favor Adelante Un aplauso fuerte Por favor Bueno Primeramente Agradecer a Dios Tía Por haberla conocido En poco tiempo Que la conozco Una bella persona Y bueno Este Sus hijos Lo hicieron Con mucho cariño Organizando Todo eso Tía Yo también Vine acá A acompañarnos Un ratito A pesar de Él también Está súper alegre Por usted Nosotros Estamos Súper alegres Y Tía Desearle Que siga bendecida Y estoy feliz Porque usted Quería tener A todos sus hijos Y ahora Me doy cuenta Que está Todos unidos Muchas felicidades Un aplauso Y muy bien señores De esta manera Claro que sí Yo creo que Palabras sonas Para mi tía Ursula Que yo te bendiga Mi tía Ursula Que te da muchos años Más de vida ¿Quiere hablar? Todos quieren hablar ¿Señora? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No te veo Me sospechoso No te veo No eres así Tú ¿Tanto has cambiado? No, ya sé Lo que pasa Se va a desmoronar Si Chaggy quiere tomar No, no Él no quiere tomar Acá todos quieren Mira, hay que conversar Todo Vamos a presentar entonces A los invitados También que han venido Yo sé que todos Quieren a sus palabritas Y vamos a cederle la palabra Le vamos a escuchar entonces Adelante por favor Nuestro amigo Nuestro estimado Adelante Así es Primero que nada Buenas noches mamita Úrsula Mamá Úrsula ¿Te da mamita Úrsula? ¿Y? 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 Mamá Úrsula Gracias, gracias a Dios Ante todo Y primero que nada Porque Eres una madre maravillosa Igual que mi madre Gracias por darnos Tu amor Tu comprensión Y dejarnos estar en tu hogar Al igual que Papito Mono Pavel No Papito Mono Pavel Que está presente esta noche Gracias a tus hijos A los que están detrás de todo esto Y solo decirte Madre linda Gracias por Por todo el amor Que tú nos haces Sé que de repente Has pasado muchas cosas Y como el pequeño incidente Que tuvieron Pero Eso no es motivo Para detenerse en la vida Hay que seguir Con mucha más garras Con mucha más fuerza Y siempre lo voy a decir Con mucha humildad No hay más nada ¿Te ramos a mí ¿No es hoy? ¿No es hoy? ¿No es hoy? ¿No es hoy? El aplauso señores El aplauso En LUMOS 5 En LUMOS 5 Somos Armonía 10 Para ti Como ella me dice La quiero mucho Porque me da consejo Y Mi mamá no está cerca Para dármelo Y ella me lo da Y yo le digo Tía mira Sabe que tengo un monólogo Tengo un chiste Hijo Aquí no vas a hacer monólogo Chiste Usted tiene que aprender A manguear ¿Ya? Mira cómo está esta casa Mira Esta casa está porque Mi marido sabe manguear Yo le enseñé Tía Bueno Tía la verdad 51 años No se cumple todos los días Y quiero que llegue Hasta 200 años Porque usted es una persona Muy hermosa Cocina rico Y Mis más sentimientos Hermosos Tía Úrsula La quiero mucho Muchas gracias Yo sé que hay bastantes invitados Que desean hablar Y tomar la palabra Así como el chamo ha hablado Ojalá que hablen todos Por favor Señores Tenemos invitados También aquí presentes Que me dice Terremoto Para la vallante ¿Puedo hablar? Jeremy es uno de los nietos El mayor creo de todos ¿Verdad? Y él quiere tomar la palabra Señores Voy a ponerme a su nivel Un ratito Ahí Adelante hijo mío Feliz cumpleaños Con esta Úrsula Gracias por darme cariño Gracias por comprando Mis cosas Gracias por criarme De chiquito También gracias Por hacer esta casa En donde viví Y gracias por estar junto A mi familia Gracias mamita Maravilloso Está muy emocionado También ¿Qué se me dice Y a mí también Ahí está Tenemos también Las palabras También por favor Diego También parte de la familia Un hermano De nosotros también Es nuestro amigo El señor Petite Un aplauso fuerte Para él por favor Bueno ya me estaban Haciendo lagrimiar Y de pasadita También Pensar Razonar Estoy Estoy muy contento Con la familia Por hacerme partícipe De esta invitación De esta gran invitación Y de este gran Unomástico Y de compartir Con todas sus amistades Y con parte De su familia Que está acá Como bien dicen La pandemia Ha hecho cambiar A muchas personas Tanto como para bien O para mal Pero acá en la familia Ha hecho cambiar Bastante para bien Tanto como a nosotros En la amistad Porque nos conocemos Más de 25 30 años Que he visto Pasar a sus niños Cambiarle los pañales He pasado por tantas cosas Al lado de esta Hermosa familia Problemas siempre hay Y en todo hogar Rico Pobre Humilde Siempre va a haber Y siempre lo habrá La cosa es Cómo saber batallar Para mantener la unión Y esa unión familiar Solamente te puede dar ¿Quién? Como dice Nuestro padre celestial Porque todos Somos instrumentos Para poder lograr Alcanzar Esa unión familiar Somos instrumentos Hasta cuando empezó Un poco abrirse Después de la pandemia Volver al trabajo Yo veía un poco Distanciado A un sobrino mío Que por cariño Me incentivo Pero sucedió Problemas En nuestro trabajo A la media chabuca Granda Y al suceder Esos problemas Nos damos cuenta Yo analizo De que Si existe La bendición De Dios Que somos Instrumentos Porque así como Llegó Nuestro amigo Raúl Yo lo conozco Con ese nombre Raúl Muto Palacio Pavel Lo conozco A Yanini Y como llegaron Los dos Del problema Que tuvo O hubo En la chabuca Ahí empezó Un poco más La unión familiar Y esa es una Gran bendición De Dios Que tiene La familia No hay mal Que por bien Nos venga Y yo También desde acá He tenido Pequeños Percances Discusiones Con Monu Que por ahí Se involucraba Dentro de nosotros Pero mira Cómo nosotros Hemos llegado A mantenernos Siempre firmes Porque Porque nosotros Nos venimos conociendo No de 5 años Ni de 10 Prácticamente Hemos criado Nuestra infancia En las calles Hemos pasado Tantas cosas Y hoy Qué lindo Me siento Maravillado Encontrar Partículas De Engreimiento En la familia Partícula De amor De Dios En cada uno De sus hijos Porque veo Que hasta el nieto Viene con mucho amor A su mamita ¿No? Señora Abuela ya Porque yo soy abuelo Tengo 9 nietos Y Y sé lo que es De repente Sentir Cuando un niño Transmite una palabra De amor a su abuela ¿No? Como decirle Te quiero Te amo Que nos das Un lugar Como vivir Un espacio Porque todos Queremos eso Pero el mejor espacio Para vivir Es cuando tenemos A Dios Cada uno En nuestros corazones Y ese espacio Lo vamos a poder Compartir Siempre A cada instante Y por más Que haya un pequeño Problema Acuérdense Que hay un Dios Que soluciona Y llegará el momento En que los corazones De los hijos Vuelvan a los padres El corazón De los padres A los hijos Nada más quiero Decirle Úrsula Por tanto El cariño Que alguna vez En algunos momentos Nos brindaste Cuando Vinimos de Lima Con mi esposa Y nos seguía brindando Hasta que No sé a dónde Se fueron a vivir Porque Cuando usted nos brindaba Ese cariño No pagaba usted Ahí los extrañaba Decía ¿A dónde se han ido A vivir Ahora ¿A dónde vamos A pagar hotel Nomás Plata y plata Se fueron Se largaron A vivir Independencia Y me dejaron En Centro de Lima ¿Dónde iba a dormir? En la plaza Pero bueno Qué buena Linda gente Qué buena familia Mutopalacios Mutoreyes Qué linda familia Y qué buena Las amistades Parte de ello Los artistas Compañeros Nada más que decirles De parte mía Y de mi esposa Para hacerlo Súper Súper Extra Maravilloso Que no es necesario Tener Tanta grandeza Porque la maravilla Está en cada uno Cómo se sienten Cómo se sientan Y la actitud De cómo poder Hacer sentir feliz A la cumpleañera Así que Tres hurras Por la dueña Del santo ¡Iji! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A ver Déjame estrechar tu mano Mi hermano A ti sí te tengo Mucho que decir Pero solamente Lo voy a decir En dos o tres palabras Tal vez Muchos compañeros Las críticas siempre hay Sea positiva O negativa Pero dentro de todo eso No defiendo a nadie Ni tampoco soy Qué decir Estar a favor de otros Simplemente Ver La forma Y la calidad De vida Que uno brinda A su familia Y cómo lo lucha Cómo lo busca Eso es el método O es lo que yo le Admiro Le respeto A pesar de su ignorancia Que yo lo diga así A través de la cultura La educación La formación Que muchos puedan tener Pero este señor Se ha ganado el respeto De muchos artistas Donde él estuvo En muchos programas De televisión Así que Mi respeto Bueno Pavel Y tantos años De casado Tantos años Juntos Es muy bueno Eso muestra Que hay un camino A la felicidad Discusiones siempre va a haber Problemas siempre va a haber Pero la comunicación Que es lo más importante Un aplauso para Nuestro amiguito Bueno Pavel Así que Las palabras Te las voy a dejar a ti En este momento Muchas gracias Linda gente Bravo Bravo Antes gracias Petete Gracias Petete Por tus palabras Y también decirle Gracias a tu esposa Por venir Siempre cuando Siempre le hemos invitado A Petete Con su esposa Siempre ha venido Nunca lo ha negado Siempre Están por nosotros Hay momentos Que a veces Siempre hay problemas Y yo sé que ellos Querían venir Un día Pero gracias a Dios Somos como hermanos Somos como familia Porque nos conocemos Muy niños No nos conocemos De quizás Veinte años Nos conocemos muy niños Yo lo conozco a él Lo conozco a su mamá Conozco a Yofre También hoy día Yofre también Mi gran amigo Yofre Hoy día me estaba llamando Conversando Dialogando Y me dice Monito ¿Qué estás diciendo En tu casa? Y yo no Estoy acá Y yo no iba a decir La sorpresa Que iba a decir Pero como ella Estaba a mi lado No podía decir nada Pero mi amor Esto es todo Lo han hecho tus hijos Ni pensaba Que iba a hacerlo Ni pensaba saber No sabía esto No sabía Verdad sinceramente No sabía Lo que sabía El muchacho No me lo quería decir A mí tampoco nada Pero había tantas batallas Y a mí lo dijeron ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Señora Es un placer Cantarle su cumpleaños Y estoy sombra con la señora Úrsula ¿Cierto? ¿Cómo se piden las claves En la salsa? ¿Ves? Sa, sa, sa Y sa, sa, sa Para los que no me conocen Que están conociendo Yo soy el que canta Te conocí en el truca Te conocí en las cucardas Vamos 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 Comienzo 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 Fuerte comienzo Claro Muy bien Quiero que estoy aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes que yo No soy para ti Yo no soy para ti Yo no soy para ti Estoy cantando aquí En la salsa del mundo ¿Sabes para ti? Para ti, para ti No más si va, para ti Para que no se la broma Te ves, para que no se la broma Te ves, para que no se la broma Te ves, para que no se la broma ¿Sabes que yo soy para ti? Yo soy para ti Quiero que estoy aquí Que no se la broma Yo no soy para ti ¿Vamos? De hecho, no se la broma Te ves, para que no se la broma En la salsa del roma ¡Vamos! 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 De la familia De la familia ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y estas son las bien fuertes para Úrsula. 3-1-1-4-4-1-4-1. Y GIP? Y GIP? Y GIP? Y GIP? Y GIP? Almas fuertes, compañeros. Vamos a conectar la despatelada de esta noche, Úrsula. Ay, está que bonito, mírenme. A ver las fotos para todas las redes sociales, para el TikTok, para el mundo. ¡Eso es el marido! Sí, sí. La familia Peláez, con Úrsula. Porque perdonar es verdad. ¡Adiós cumpleaños! ¡Adiós cumpleaños! Gracias. Hemos llegado de la ciudad de Arequipa, para cantarle a ustedes, los hermanos Peláez. ¡Adiós cumpleaños! ¡Adiós cumpleaños! Dijimos... Si, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, cuando el corazón con todo el corazón, de todo el ser, de todo el ser, de todo el ser, de todo el ser. La única ilusión, la única ilusión, que me calmas mis angustias, con un poco de amor. Es por ti al Señor, mi puro corazón. ¡Viva! 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 ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rumba! ¡Ay, papá, papá, papá! ¡Copita Telecel! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video